Bueno, buenas tardes. Gracias a Carlos, gracias a Pablo que me invitaron. En realidad yo vengo a comentarles un poco a ustedes del sindicalismo, pero en realidad Mariana me la dejó picando porque, como ustedes saben, soy el Secretario General de los Vendedores de Diarios. Antes que nada en mi vida soy laburante, soy canillista, después viene el cargo de diputado que es una responsabilidad que me honraron, el voto ciudadano, pero lo más importante para mí es mi actividad, que es ser canillita, que vengo de familia canillita, que amo esta actividad, lo que más amo en la vida es estar de tantos años ya que llevo detrás de un kiosco de diario. Y la verdad que no puedo omitir hablar de los medios de comunicación porque los vendedores de diarios, los canillitas, como nos bautizara don Florencio Sánchez, que los medios de comunicación tratan de minimizarlo diciendo que era un periodista, un dramaturgo. En realidad Florencio fue un luchador social, un río platense, un luchador social que nos bautizó para siempre, que nosotros llevamos el corazón, el mote de canillitas, y que tenemos un día de descanso, el 7 de noviembre, que es cuando falleció él, a la misma edad que Eva, a los 33 años, él muere de una tuberculosis en Milán, en Italia. Y siento orgullo del colectivo que represento, porque nosotros hace 14 años, por eso les pido permiso para hablar de esto, quizás que tiene mucho que ver con mi actividad y acá vamos a hablar de otra cosa mucho más amplia, hace 14 años que peleamos contra el Grupo Clarín y el Grupo Nación. Y bien decía Mariana, en realidad, como dice Ignacio Ramonet o Pascual Serrano, son los que tratan de fijar la agenda, ya no del conjunto del pueblo, sino de un gobierno, hasta tratan de decidir nuestros gustos. Por eso me siento muy orgulloso que nosotros llevamos 14 años peleando contra Clarín y Nación, porque nos despojaron en los años 90, de los días de descanso, nos desregularon, intentaron una vía alternativa comercial de la actividad y posteriormente, como no les alcanzó, nos rebajaron nuestros ingresos, el salario, el 20%. Cosa que fuimos restituyendo de 2006 para acá, cuando llegamos a la conducción y Cristina y Néstor nos devolvieron el decreto que nos devolvió la tutela laboral. Nosotros hemos hecho paro, movilizaciones, marchas. Bueno, ustedes ya acaban de enterar que el lunes 12 nosotros no trabajamos y que no vamos a trabajar ningún feriado nacional, hasta tanto no nos restituyan o se sienten en una mesa paritaria en el Ministerio de Trabajo. Pero, lamentablemente, se sienten que son el poder. Ya no sólo porque lo que no hacen a los canillites y nosotros con dignidad peleamos como David contra Goliat, sino porque desconocen la legislación vigente, desconocen al Ministerio de Trabajo como ámbito de aplicación, desconocen los convenios internacionales de la OIT, desconocen la ley de asociaciones profesionales, en definitiva, desconocen el artículo 14b de la Constitución Nacional. Por eso me pareció muy bueno lo de Mariana, después está aquí, que seguramente también puede hablar con más autoridad que yo, pero yo lo hablo desde el lugar de laburante, desde el lugar de canillita. Y siento orgullo, y acá voy un poco al tema, porque precisamente somos un colectivo de trabajadores, porque Juan Domingo Perón y Eva Perón determinaron en el año 45 darnos un estatuto. Fueron tres estatutos que Perón genera en el año 45, el de los canillitas, el de ustedes, de los periodistas, y el de los peones rurales, que después los incluye en la ley del año 46, la 12.921, donde la oposición de aquel entonces, no es muy distinta a la de ahora, decían que era una ley ómnibus, porque Perón reconocía que había derechos en un colectivo de trabajadores. Y yendo al tema un poco que me trae, que me invitan Carlitos y Pablo, un poco hablarles muy sintéticamente de lo que era el sindicalismo antes del advenimiento de Perón y lo que fue después de Perón. O sea, del 30 al 45, el sindicalismo se dividió varias veces. Hoy estamos parecidos, ojalá que lo resolvamos eso, y prontamente. Pero en aquel momento estaban la CGT1 y la CGT2, que se conforman a partir de lo que era la Unión Sindical Argentina y el COA, la Confederación Obrera Argentina, integradas ambas por comunistas, socialistas y sindicalistas revolucionarios. Los cuales, con el advenimiento de Perón, y esto hay que decir un poco, porque a veces una fecha como el 17 de octubre del 45, es tan fuerte que nos hace no ver lo previo, lo que aconteció, los cientos de hechos que se produjeron para que llegáramos a ese 17 de octubre. Por eso Perón dice magistralmente, en una de las tantas cosas que no dejó, que él les hablaba en comunistas. Claro, porque eran comunistas. Eran todos esos inmigrantes que habían venido de la Europa, que estaban en guerra. Y ellos mismos hay una disputa entre el comunismo y el socialismo en esas centrales, que unos decían que era una pelea entre fascismo y democracia. Y otros, eso decían los socialistas, los comunistas decían no, es la confrontación de dos imperios. Y en ese contexto se produce el 17 de octubre del 45. Es en el contexto de ese sindicalismo que estaba fragmentado por comunistas, socialistas y sindicalistas, a los cuales le hablaba Perón en esos términos, que empieza a organizarse la fuerza laboral. Ahí nace el peronismo con toda la fuerza y logra, incluso Perón, ustedes saben, gana la elección, con tres partidos, el Partido Laborista, el Partido Independiente y la Junta Renovadora Sindical. Con esos tres partidos, Perón después lo transforma en el peronismo. Por eso yo soy uno de los compañeros que proviene del campo sindical que dice que en realidad el peronismo nace antes que Perón. Porque son los trabajadores, los trabajadores que cruzaron ese puente que le levantaron, que venían de Ensenada, de Berizo, de Lomas de Zamora, de Lanús, de Avellaneda, de Morón, de Ituzango, de Matanza, de todos los lugares, del oeste, del sur, que vienen a rescatar a su conductor, a Perón. Por eso nace el peronismo antes que Perón. Y aquí viene una discusión que es para el debate, que muchas veces la he tenido con muchos compañeros del campo político. Quien les habla está convencido, y es para debatirlo, que el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora. Yo defino al peronismo como esto, como una estrategia de poder de la clase trabajadora que rescatan a su conductor el 17 de octubre. Pero muchos hechos se producieron. Ahora bien, ¿cuál es el planteo por ahí? Ustedes pueden pensar que el canillita enloqueció o que me fui del peronismo. Yo creo, y esto también es para ponerlo por otra mirada, que nosotros tuvimos un 17 de octubre y que no debemos tener otro. Porque el 17 de octubre es consecuencia de la opresión que vivían los grasas, la chusma, como lo definían, los cabecitas negras. Es el subsuelo de la patria sublevada, como decía Scalabrini. Y nosotros conseguimos eso. ¿Qué trajo el peronismo a la clase trabajadora? El ascenso social. De última, hasta yo soy un ejemplo, un canillita, que llega al Congreso de la Nación en esta etapa, pero en aquel momento llegaron porque el ministro del Interior de Perón fue Borlenghi. Después del presidente de la Nación, el lugar más importante en aquel momento era el ministro del Interior. Y el de Relaciones Exteriores era Bramuglia. Abogado de la Unión Ferroviaria. Estamos hablando de esto, nada más y nada menos que esto. Por eso insisto que nosotros, el 17 de octubre, es consecuencia de la opresión que vivían esos trabajadores. Y nosotros no debemos permitir otro 17 de octubre. Porque en aquel momento fueron por los distintos golpes que se produjeron. El primero, recordarán ustedes, que fue en septiembre del 30. Ahora, hoy los golpes son económicos. Y nosotros no debemos permitir eso. A esto me estoy refiriendo. Que haya un golpe de estos modernos que son económicos, que permita que suceda un nuevo 17 de octubre. Por eso es importante, para la clase trabajadora, en mi criterio, la única clase, la clase trabajadora, yo no concibo esto cuando los periodistas decalifican diciendo la clase dirigente. No, hay un sector de dirigente. Clase es la trabajadora. Nosotros debemos continuar. Más allá que podamos discutir si alcanzó, si no alcanzó. Es cierto, todavía nosotros los peronistas hablamos del pulqui. Y yo no me quisiera detener con el ARSAT 2, como nos detuvimos con el pulqui. Yo quiero que venga el ARSAT 3, el 4, el 5. Porque, como me decían muchos compañeros del campo sindical, que muchos de ustedes habrán escuchado, que tuvieron la vivencia, yo nací en el 53, pero hubo compañeros míos que fueron mis maestros, que estuvieron en esa plaza, como Alfredo Ferraresi, de farmacia. Como el Pepe Ascurra, que se cansó de contarme historias, también de farmacia. O como Miguel Gacera, de Fidero. Compañeros que marcaron una historia en el sindicalismo. Que estuvieron inclusive en la resistencia del 55 para acá. Bueno, hoy ya ninguno de los tres vive en hace poco. Cada uno de ellos lo tenemos. No están físicamente, pero están con muchos de nosotros. Por eso me parece lo importante, y decía Mariana, lo que viene. Yo aspiro que lo que viene sea profundización. Porque estoy convencido que en estos 12 años, más allá de que a veces uno planteó diferencias, pero como compañero, nunca como enemigo, como adversario, yo creo que hay que profundizar. Que tenemos que profundizar el peronismo. Y si hasta ahora cumplimos un rol con el Estado, más Estado todavía nosotros necesitamos. Porque todavía estamos con la ley de entidades financieras de Alfredo Martínez de Hoz. Y yo estoy convencido que no alcanzó. No que la Presidenta no quiso. No alcanzó porque, como dijo Néstor, veníamos del quinto de los infiernos. Y lo que hizo toda esta etapa, en mi criterio, fue reconstruir el tejido social que estaba destruido. Y se avanzó mucho más de lo que muchos oponemos. Pero claro que falta. Todavía tenemos la ley de inversión extranjera también de la dictadura. Y nosotros tenemos que ir por eso. Y ustedes vieron cuando se intenta avanzar lo que pasa con la ley de medios de servicios audiovisuales. El tentáculo de este grupo que muchos lo califican de mediático, un grupo de comunicación. No, es un grupo económico. Donde el 18% de las acciones son del grupo Goldman Sachs. No estamos hablando de cualquier cosa. Tienen el papel, tienen los medios. En el caso nuestro, además del contenido, hoy ya van por la distribución. Tienen el 40% de la distribución. No es poca cosa. Entonces nosotros necesitamos avanzar. Y el peronismo es esto. El peronismo somos los sectores populares. Son los trabajadores. Son los humildes. Es el ascenso social. Son aquellos trabajadores que después fueron a la universidad. Los hijos de los laburantes. Por eso para nosotros reviste vital importancia cuando muchos de nosotros pedimos la unidad del movimiento obrero. Que con Perón estuvo la unidad del movimiento obrero. Es inconveniente más allá que podamos avanzar. No avanzamos de la misma manera si no logramos la unidad del movimiento obrero. Y yo sé que esa es una responsabilidad primaria. Y hoy la estamos discutiendo. Porque si no nos pasa lo que estamos viendo. Que hasta el propio movimiento obrero o algún sector confundido termina por apoyar o acompañar lo que no debe acompañar ni siquiera a través de una foto. Me hago cargo porque soy parte del movimiento obrero de lo que nos toca. Pero nosotros tenemos que volver a discutir. Estamos en deuda con el conjunto del pueblo a volver a discutir un programa como tuvimos Huerta Grande, La Falda, primero de mayo del 68. Si ustedes quieren traigamos más acá los 26 puntos de Saúl. Esto no se trata de unirnos de nombres y organizaciones. Se trata de un programa y que le digamos al gobierno este es el programa de la clase trabajadora. En esto creemos nosotros. Esta América Latina nosotros visualizamos. Porque a diferencia de Brasil, donde llegó un hombre del movimiento obrero como Lula, nosotros tenemos la doctrina del peronismo. Está absolutamente todo. Desde la comunidad organizada absolutamente todo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es tener la grandeza y la actitud de los dirigentes de discutir un programa y unirnos para lo que viene. Porque ya se avanzó mucho y de eso no se retrocede. Yo no le tengo miedo a lo que viene primero porque estoy convencido que el 25 de octubre continúa un gobierno peronista. De eso no tengo absolutamente ninguna duda. y cómodamente. No tengo duda de eso. Pero tenemos que avanzar con lo que viene. Y todos tenemos que poner nuestro esfuerzo para que eso suceda. Y el movimiento obrero tiene una responsabilidad. De esto se trata. De que nosotros sumamos esa responsabilidad. Porque lo que avanzamos no se retrocede. Miren, Perón tenía una frase magistral. Decía, las conquistas alcanzadas permanecerán inmanentes y seguirán su curso. Por lo tanto, es impensado en la Argentina que quieran quitarnos la asignación universal por hijo. que quieran volver atrás con el matrimonio igualitario. Que quieran volver atrás con la identidad de género. Que quieran volver atrás con YPF, con ferrocarriles. Es imposible, compañeras y compañeros, porque ahí estaremos cada uno de nosotros. No solamente el movimiento obrero. Los que estamos aquí y los que no están aquí vamos a estar en las plazas, en las avenidas. No lo vamos a permitir. Estamos convencidos que eso nosotros no lo vamos a permitir. Por eso, creo que es muy importante lo que se ha avanzado estos años. Porque se han restituido derechos. Y es muy importante también los derechos que han adquirido las minorías siempre postergadas en este país. De la misma manera que nosotros aspiramos y esperamos y ustedes seguramente esperarán de los dirigentes sindicales que entendamos que la unidad fortalece la lucha de los trabajadores. Yo no tengo duda que los trabajadores por abajo están unidos. El problema lo tenemos que asumir los dirigentes. Y muchas veces los cegos pueden mucho más. Yo digo que en América Latina todos los liderazgos son fuertes. Es la característica de América Latina. Para mí en América Latina es como la sombra al árbol lo del líder. Exactamente igual. Pero tenemos que deponer eso. Tenemos que pensar en el proyecto. Y el proyecto es el peronismo, es el campo nacional y popular, son los trabajadores unidos. Es avanzar sobre lo que nos falta. Más Estado, vuelvo a insistir, más Estado, más participación popular, más derechos para quienes todavía faltan tener esos derechos, ir por las leyes que nos faltan, hay que hacer una reforma tributaria impositiva, esto es así, hay que resolverlo, no puede ser que en la Argentina todavía un segmento de trabajadores tenga que estar cubriendo lo que otros sectores no están grabados. Yo sé que no se pudo con todo, yo sé que no se pudo con todo, pero ese paso hay que darlo. Por eso, querido Carlos, te agradezco que me hayas invitado, Pablo, a ustedes por la deferencia de escuchar a este canillita, yo parto de ese lugar, soy hijo de un padre que se ha fallecido mi papá, un obrero municipal, que en plena dictadura el viejo andaba, mi viejo no sabía leer ni escribir, mi mamá trabajaba en casa de familia en una época porque hacía falta, pero teníamos dignidad. Y recuerdo a mi viejo en la dictadura en la bicicleta con los dedos de la B de Perón, en plena dictadura y gritando viva Perón. La verdad que al viejo no sabía leer y escribir, pero cojones le sobraba y era un peranista de alma y salió este canillita que no fue municipal, él quería que fuera municipal, terminé en un kiosco de diario y sigo con esta pelea que tengo hasta el último aliento de mi vida, mi enemigo lo tengo claro, es este grupo que se llama Clarín, lo digo con nombre y apellido y nación que son los que trata de cortarle a los argentinos el derecho que tenemos a seguir logrando conquistas para el campo nacional y popular. Gracias por la extensión que me dispensaron y a las órdenes de ustedes. Muchas gracias. Aplausos.